Usando Es el Señor No tengas miedo de atender Hola, soy Sebastián Bautista, pertenezco al oratorio de Don Bosco Sucre y ahora mismo me encuentro en Loqué, la Escuela de Animadores Salesianos y para mí es contarles y decirles que ha sido una experiencia, bueno, lo estoy pasando de lo mejor he podido conocer a muchos más amigos, he podido fortalecer lo que es mi fe he podido incluso encontrar muchos caminos distintos para poder emprender mi futuro próximo y también invitarles al Campo Bosco 2019 que está muy cerca Dice el Señor Porque yo, el Señor, soy santo